Dios le bendiga a quien dice que no se puede celebrar la Navidad, vemos al hermano Gigi Ávila lleno de gozo que dice que si se podía celebrar la Navidad, decentemente, muchos critican el árbol de la Navidad y el nacimiento del niño Jesús, vela, y vemos al hermano Gigi Ávila que celebra la Navidad contentamente, lleno de alegría, y lo vemos. Bravo para que vea. Este video está en YouTube y está el hermano Gigi Ávila adentro. Podemos celebrar la Navidad, ¿lo ves? Ahí está el hermano Gigi Ávila gozoso cebrando la Navidad, ¿verdad? Y muchos la criticamos, ¿verdad? Que sí, y le sacamos filo a la Navidad. Son cosas importantes que a mí me gusta que ustedes sepan y están en el pueblo de Dios allá en Puerto Rico celebrándolo, ¿verdad? Mientras todo el mundo le saca filo a la Navidad, ¿verdad? Porque nadie quiere celebrarlo y todo el mundo está gozoso ahí y están cantando a guinados de Navidad, ¿verdad? Y sucesivamente todo el mundo siempre le está sacando filo a todo. A todo le saca a todo el mundo filo, ¿verdad? Y vemos que está celebrando la Navidad, ¿viste? El hermano Gigi Ávila. Celebrando la Navidad que en paz descanse un siervo de Dios que se gozaba, ¿verdad? Decentemente. Vamos a ver que él estaba gozándose la Navidad sucesivamente con hermanos de la iglesia. Ya el hermano tenía la edad más avanzada, ¿verdad? Y no estaba criticando que si ese viejo gordo y no estaba criticando nada de eso. Sabemos que el Santa Claus sacamos acá de los americanos, pero estamos hablando de la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad. ¿Y por qué hablamos de la Navidad? Porque hablamos del nacimiento del niño Jesucristo, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Y sucesivamente hay gente que no celebra la Navidad que dice que es antibíblico, pero viste, te diste cuenta que un siervo de Dios como el hermano Gigi Ávila que predicaba, la sana doctrina, predicaba la santidad, celebraba también la Navidad, se gozaba un poco porque esta carne sucesivamente, decentemente, no hay que gozarse bebiendo rum, cerveza, ni jaltándote, ni bailando, ni nada, pero si tú te comes tus cosas y sucesivamente celebra tu Navidad y te hace tus regalos como hace todo el mundo, sucesivamente no es que estás pecando porque estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo tiene que hacer cosas tradicionales, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue, fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de vivieran juntos, se encontraba encintada por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa muy terrible, ver que tú sabiendo que te vas a contraer el matrimonio con una mujer, ya tú sabes que esa mujer ya está embarazada, ¿y cómo así, verdad? Pero esto era otro motivo. En este tiempo, una mujer que estuviera embarazada, imagínate tú que tú tengas tu compañera que es señorita y de la noche al amanecer, está embarazada. Eso te sorprendería a ti, pero para este tiempo tú sabrías que no es obra de las cosas de Dios, que es obra de que tuvo relación con otra persona, dirías tú, ¿verdad que sí? Pero para este tiempo, todo esto era, como te estoy hablando, un motivo para traer el Hijo de Dios a este mundo, ¿verdad? Y morir por nuestros pecados, por los tuyos, por todo el mundo. Y sucesivamente vemos que estaba embarazada María a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso era muy incómodo para José, sí. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así. Cuando un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, le estaba, iba a hablarle, porque ya hay hombres, como te estoy diciendo, ver que esa mujer está embarazada, yo no voy a casar con esa mujer, tú estás loco, esa mujer está embarazada de otro, otro se dio, el que se dio, como dice por ahí, se dio el gusto, que se dio gusto con ella, que se vaya y se case con ella, no, yo no voy a casar con la mujer. Pero para este tiempo no había eso, porque para este tiempo sucesivamente lo que había era que si hubiera una mujer que estaba embarazada y había los judíos que estaban embarazadas, la sacaban en la parte de afuera y la apedreaban. Tenga miedo de tomar, no tenga miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y pondrá por nombre Jesús y se llamará así por su que salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que vemos aquí dentro de este mensaje que se está dejando a ti, que ella estaba embarazada a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso te incomodaría a ti, como una mujer va a estar embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa que incomoda y que tú te pones a pensar en tu casa o quizás te pones a desenvolver. ¿Qué caso hubo aquí que esa mujer estaba embarazada del Espíritu Santo? Pero las cosas que Dios hace nadie las entiende, ¿verdad? Y era algo que era demasiado consagrado a Dios, que no era una cosa para uno burlarse o ponerse a pensar, espérate, si estaba nada en lo que Dios hace, tú no lo entiendes. Déjame decirte, por aquel tiempo, esperando, justo ordenó que hiciera un seso de todo el pueblo del mundo. Entonces, rey, y el primer curso fue hecho siendo, sí, se o gobernante de Siria, todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo, pero José salió del pueblo de Nazaret, porque eso no quería que se diera de cuenta que María estaba embarazada, ¿verdad? De la religión de Galilea, y se fue a Belén, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Por allá, increíblemente, junto a María, que estaba comprometida para casarse con él. Y se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar la luz, y para dar el nacimiento de su primer hijo, ¿verdad? Quiere decir que le dieron los dolores de parto, porque cuando una mujer está embarazada, si está aproximándose los meses para ella dar la luz, en cualquier sitio que está, va a ir a dar la luz, ¿verdad? Y lo envolvió, y envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el menzón. Quiere decir que no había donde ese niño poder ella dar la luz, ¿verdad? Hoy día, vemos que si tú no tienes una buena cama, como dicen por ahí, una buena cuna, sucesivamente no te hace un baby shower, y tu marido no te da buenos regalos para tu hijo, tú rapidito, ahí ya hay divorcio. Sí, aquí hay divorcio, porque para ese tiempo el niño Jesús no tuvo ni donde recortar su cabecita, sino que tuvo que nacer en un pesebre humildemente para demostrarle a la humanidad completa que nosotros tenemos que agradecer lo que Él nos da, y mucha gente son unos egoístas y unos esmayados que si no tienen mucho, no quieren nada, y cuando tienen demasiado, son esmayados y quieren más, ¿verdad que sí? Como que si tienen dos trabajos, quieren dos, tres, cuatro trabajos más, si tienen un carro, quieren tres o cuatro carros, ¿verdad que sí? Porque son unos egoístas, y si tienen una iglesia sencilla, quieren un palacio, ¿verdad que sí? Para dirigir y todo eso, porque son gente egoísta. Y el niño Jesús no tuvo ni donde recortar su cabecita. Hoy en día, si no le regalamos una cuna de 500, 700 pesos, 1000 pesos a la mujer, la mujer no quiere dar la luz, la criatura, porque dice, yo no voy a llevar ese baby para ponerlo ahí en ese canasto, ni nada de eso, yo quiero que el baby nazca como un rey, ¿verdad que sí? Y eso es lo que hay hoy día dentro de la iglesia. Y los ángeles, los pastores, cerca de Belén, había unos pastores que pasaban de noche en el campo y cuidaban sus ovejas, y de pronto se le apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló y heredentó de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no temáis miedo, porque le traigo una buena noticia, que es un motivo de gran alegría para todos. Hoy le ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es Mesías el Señor, ¿verdad? Había nacido el Salvador del mundo. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, pero se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decir, se hace otro, vamos pues a Belén, a Beleste que ha nacido y que el Señor no ha anunciado. Y fueron deprisa y encontraban a María y a José y al niño acostados. Y establos, cuando le vieron, y le pusieron a cantar lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron admiradamente le decían a los pastores de María, guardaba todo en su corazón y tenía en presente. Y los pastores regresaron dando gloria y alabando a Dios por todo lo que había visto. Y todo sucedió como lo había dicho. Y quiere decir que le dieron sus regalos y sucesivamente cosas que le trajeron oro y todo eso. Le trajeron al niño Jesús, le trajeron fragancias y todas esas cosas, ¿verdad? Y los sequeraron con todo eso. Entonces, el niño Jesús era, ese fue el nacimiento del niño. Que muchos dicen que nació para diciembre, ¿verdad? Pero fue que nació para abril, ¿verdad? Y sucesivamente, la gente tiene una discordia dentro del Evangelio y pelean el día del nacimiento de Jesucristo, que viene siendo en Navidad, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo no se ve la Navidad, a mí no me gusta la Navidad, eso es antibíblico. Yo los he oído diciendo eso, ¿verdad? Y todo esto, pero te encanta que te regalen. Y te encanta jaltarte de lechón, de pasteles, ¿verdad? Que sea arroz con dulce, ¿no? Y te encanta jaltarte de todo lo que hay. Pero están como los mismos lechones, jaltándose de todo lo que hay. Y te jaltas de puercos y el puerco es inmundo. Y te pasas hablando tanto de que si esto es inmundo, que si aquello es inmundo, pero el puerco es más inmundo. Porque en la misma palabra de Dios, Dios mismo mandó a aquellos demonios, ¿a dónde los mandó? Dentro de los cerdos, ¿verdad? Y los mandó que se corrieran por aquel barranco porque ellos no querían irse para el infierno rapidito, ¿verdad que no? Y sucesivamente hay gente que son sanganas. Se jaltan de cerdos, se jaltan de tantas cosas, pero no celebran que la Navidad, ¿verdad? Entonces vemos que te encantan los regalos. Otros no ponen árbol de Navidad porque vemos que hay muchos que dicen, yo no ponga ese árbolito, a mí no me gustan las luces. Entonces cuando vea al otro que está poniendo árbol de Navidad, oye, tú no hagas eso, que eso es antibíblico. Pero déjame decirte a ti que cada cual celebra la Navidad como quiere. Tú me estás teniendo decentemente y adecuadamente. No tienes que estar tanto te van a gloria. Muchos pastores ponen árboles de Navidad en los altares, ¿verdad? Que yo no digo que no. Y celebran esos días de holiday. Y tú dices, ah, que mira, que eso no es bueno. Bueno, y aunque sea antibíblico, como sea, cada cual celebra la Navidad como le pega en gana. ¿Me estás entendiendo? Y si tú consigues dentro del templo un árbol de Navidad que te es incómodo a ti y que no te gusta, pues entonces tú no le vas a poder decirle al pastor en la cara, mira, quita ese árbol de ahí, que a mí no me gusta ese árbol en el altar. Tú pones lo que yo te digo que ponga. Tú no puedes mandar a nadie que te quite o te ponga donde tengas el altar. Si el pastor quiso poner ese árbol ahí, porque le dio la gana. Nadie le tenía una pistola ni nadie le tenía, o este, como dice por ahí, este, un reborde para decirle, mira, este, tú lo pones o lo quitas o lo dejas o lo quitas. No, él lo puso porque le salió del corazón, ¿verdad? Y entonces, cada cual le da cuenta, como sean las obras que hagan aquí abajo, adiós, ¿verdad? Vemos al hermano Gigi A, ¿verdad?, celebrando la Navidad. Para ese tiempo estaba un poquito más de edad y el hermano estaba celebrando, como que el día del pavo nadie lo celebra. Y dice, yo no como pavo, pavo, a mí no me gusta el pavo, es malísimo, yo no como pavo. Pero te falta de leche, vuelvo y te repito, pero te falta los pasteles, ¿verdad? Que sí, haciéndolo con dulce y metiéndolo en Facebook, ¿verdad? Que sí, y poniendo muchos videos y metiéndolo, mira, esa es la comida mía que yo estoy haciendo y rápido saco un chano en YouTube y lo saca de comida, ¿verdad? De que lo hay, lo hay, lo que hay es que buscarlo. Siempre le estamos sacando filo a tú. Y cada cual, a mí me gustaba decir algo de Dios, Gigi, ¿verdad? Él no le sacaba filo a nada, él disfrutaba las cosas como iban. Sucesivamente, no estaba criticando a aquel que hacía esto, hacía aquello. Él no le estaba mirando, él nada más le daba la palabra y la palabra era escrito, ¿verdad? Muchos están todo el día criticando y sacarle filo a todos, a todos. Y no pueden vivir una vida tranquila. Tú sabes que el más que vive, como dice, con estrés y con la vida, tú vas a dirigir a los evangélicos. Tú sabes por qué, porque están todo el día criticando y sacándole filo a cuanta cosa ve. No pueden ver nada que no le sacan filo. Tú los ves en la iglesia, se sientan siete u ocho que estén en faldas largas o cosas así. Y viene a entrar una mujer que quizás tendrá esa faldita porque no tiene más nada. Y quizás tendrá una blusita un poquito que está baja para abajo o algo así. Y ya tú ves como siete poniéndole falta a la hermana. Y quizás puede ser una mujer de un pastor o puede ser una mujer de un evangelista. Y tú vas a empezar a criticar y a decir, mira, mira, hermana, como viene a la iglesia. Mira, y el pastor le está hablando de santidad. Pero mira, déjame decirte una cosa. Puede ser que sea una familia pobre y no tenga nada. Y ella viene así a la iglesia y en vez de tú criticarla porque tú no le regalas una de las faldas que tú tienes en tu casa. Y te calla la boca, ¿sí? Porque hay muchos blengüeteros y muchos criticones dentro de los altares. Y critican cuánta cosa viene y cuántas alas de viene. Critican cuánta cosa hay en el mundo. Entonces no pueden vivir en este mundo. Entonces van a tener que hacerse una nave. Y treparse ahí en esa nave y irse para otro planeta como lo han descubierto los científicos. Porque aquí abajo no van a poder vivir. Porque mientras estamos viviendo en la tierra, no hay nada bueno aquí en la tierra, tú dirás. Pero si tú buscas algo que te puedas, como dice, distraer la cabeza y decentemente disfrutarlo, lo puedes disfrutar. Porque no hay nadie, como dice justo, y nadie es bueno aquí abajo. El único bueno está arriba y es Dios, ¿verdad que sí? Y si habiera perfecto, ¿para qué Dios mandó al hijo abajo? Si habiera Dios, hubiera dicho, mira, te vas abajo y como hay gente perfecta, déjame ver, no muere en la cruz. Porque para qué morir en esa cruz si todo el mundo es perfecto, ¿verdad? Si te consiguió a ti que tú eres un hijo de un Dios que es perfecto y tú no tienes perfección, pues no trates de buscar una perfección que tú no tienes. 24 horas al día y tú sabes quiénes son los más que les gustan juzgar y asañalar y todo, los evangélicos. Los mismos, es más, la gente de ISIS que están matando tanto, no te ensañalan tanto como señalan los mismos cristianos que están acá abajo. Un soldado sí tiene que matarte, tiene más misericordia que los mismos cristianos que no tienen misericordia y te matan con la lengua. Porque te ven y te sacan filo a cuanta cosa tú te pones y a cuanta cosa te ven. Y si te ven cualquier, bueno, están todo el día mirando videos para verles, para sacarle falta. Tú no los ves que se están matando en YouTube y tú sabes que son sucesivamente. Le decimos suscríbete a este chano que aquí tú vas a ver extraordinariamente testimonios de factores, testimonios de lo que está pasando en el mundo. Todo el evangelista que se esconde detrás del evangelio, evangelista que se pasan viajando, que dicen que son cristianos y son más malos que el mismo diablo. Y todo eso te deja en este chano porque es un chano que desmascara a aquel que se culta detrás del evangelio y detrás de la santidad, ¿verdad? Porque hay muchos que se meten detrás y unos que en verdad llevan la santidad. Mira, hay una hermana que está profetizando, que yo no sé si tú lo has visto, es ella la hermana Débora. Esa señora se siente un señor que está todo el día, mira los videos de ella, ¿por qué lo que lo hace? Por video, por like, cosas así. ¿Por qué qué hacemos esas pocas vergüenzas dentro de YouTube, ¿verdad? Hablando falsedades, mentiras, cada jato están soñando. El hermano Gigi Abreo estaba diciendo que cuando tú sueñas, mira lo que tú estás soñando, que qué batata o qué arroz con gándules de comito, qué chuletas te trepaste. Porque hay muchos que se jaltan de mucha comida y soñan tantos disparates que los vienen a traer dentro de YouTube y a profetizarle a la gente y no les salen las profecías y se hielven. Pasan cuatro y cinco años y las profecías no vienen así. ¿Por qué? Porque son mentiras. Entonces queremos sorprender a la gente de las iglesias que como a muchos son unos comelones y no hay una ni obra ni buscan a Dios. Y entonces no se pone a escudriñar la palabra para que con ella te ve, ella te habla y con ella si tú la escudriñas te dice lo que hay. O te pones a orarle a Dios y Dios te dice a ti lo que está pasando. Porque muchos se ponen a dejarse y por sueños de estos gente que tienen trastornos mentales. Porque hay gente que de tanto esperar la venida de Cristo se han trastornado y no han esperado en Cristo nada. Entonces por eso es que tú ves eso. Entonces siempre están criticando la Navidad. Estamos viendo el hermano Gigi Vera que te enseñó un poquito para que tú veas. Estaba gozoso aplaudiendo. Qué lindo, ¿verdad? Estaba aplaudiendo porque el siervo no estaba criticando ni sacándole filo a nada. Y por eso era que Dios lo bendecía. Porque tú no te das de cuenta que el que más critica, ese es el más que cae en el piso. El que no critica nada de esas cosas y las deja ahí, olvídate que sigue para adelante como elefante, ¿verdad? Y hay mucha gente, ¿cuánto no me sacan a mí el pellejo? Y me sacan el filo en YouTube. Yo no me meto en ese chano porque ese chano tiene que ser santo. Mira, aquí no hay santo nadie. Aquí quien santo es Dios. Yo te voy a gustar mi chano porque te voy a decir la verdad. Todo lo que yo consigo afuera en las iglesias, ¿cuántas cosas no han pasado? Ahí yo te dejo testimonios de hermanas que han tenido una revancha con iglesias, como la iglesia del Flor del Líbano. ¿Qué pasó? Y una hermana tuvo una revancha con el mismo pastor porque tenía la familia toda completa en la iglesia. Y yo te estoy contando la verdad. Y ella era de santidad y sin la cual nadie a ver al Señor me hizo pasar un bochón y ¿qué le pasó a ella? Estaba enamorada del presidente de los caballeros y tenía la íntima amiga dentro de la iglesia haciendo pastores. Y se la llevó, se lo llevó de la iglesia y destruyó una familia. Hay tantas cosas que yo las veo genuinas en Brooklyn en esto. Entonces estas son cosas que pasan y tú dirás, ¿y por qué? Porque están sucediendo y ustedes tienen venda en los ojos y muchos dicen, no, vamos a tener la mano de Dios. No, vamos a desmascararlo aquí para que se enderecen. Porque cuando el Papa tiene que hacer y decirle a los noveninos que tiene dentro de Roma la verdad en la cara, se dice, ¿cuántos millones de pesos no tiene el Papa? Están dentro de Roma, dentro de ese Capitolio completo y que tú crees que él está criticando a la humanidad. No, él está sacándolo a la humanidad. Y hay millones de gente que siguen al Papa así, mal como este. ¿Verdad que sí? Porque no hay nadie perfecto y lo único que es perfecto es Dios, ¿verdad? Y por eso es que la gente de la iglesia no prospera, no crecen en las cosas de Dios. Porque están todo el día sacándole filo a todo lo que ven, ¿verdad? Vemos tanto, como dicen por ahí, tanto pelea dentro del internet, que si aquel está hablando de mí, que si por qué dijo aquello de mí y por qué criticamos a este. Estamos siempre criticando a aquel. Si aquel cayó en adulterio, tú eres más santo que él, yo creo que es. Y por eso es que tú estás criticando al otro, ¿verdad? Y sucesivamente se están matando. Y son unos que se trepan a los púlpitos. Los que hablan de sana doctrina, los que hablan de santidad, los que viajan tanto, los que van alrededor del mundo, se están matando dentro de YouTube por views y likes. Y el diablo burlándose de ustedes. Por eso un hombre ahí, satánico, que sacó la iglesia de Satanás, dice que ellos tienen más victoria, dice él, satánico de Venezuela, que él tiene más victoria satánicamente.